Hasta cinco medallas han conseguido los atletas encuadrados en las categorías infantil y alevín en el Campeonato de Andalucía que se celebró el sábado en Torremolinos. Elena Menéndez Espinosa se colgó el bronce en lanzamiento de martillo con una marca de 23,90 metros, mejorando su marca personal. Dunia Amor Sánchez consiguió una plata en salto de longitud con una marca de 4,67 metros, solo la separó del oro 9 centímetros. En triple salto quedó en cuarta posición con un registro de 9,46 metros. Laura Chávez Guerrero se colgó la plata en 150 metros lisos, realizando en semifinales una marca de 20,33 segundos. En 80 metros lisos volvió a subir al pódium esta vez en tercera posición. El próximo año seguirá siendo infantil. Ada Vera Guerrero quedó séptima en salto de longitud y quinta en 80 metros lisos. Realizó una muy buena semifinal de 80 metros, realizando marca personal, pero en la final una mala salida echó por tierra la posibilidad de medalla. Silvina Ruiz Carratalá fue décima en 3 kilómetros marcha, realizando una marca de 19 minutos 9,36 segundos, siendo esta su segunda mejor marca. El próximo año sigue siendo infantil. Irma Ruiz Carratalá, alevín, quedó en una décima posición en salto de longitud de las 12 participantes. Solo compiten las 12 mejores de Andalucía, con una marca de 3,52 a pesar de tener un brazo escayolado por una fractura. El próximo año sigue siendo alevín. Yolanda Chávez Guerrero no tuvo un buen día con problemas en el talonamiento y no consiguió pasar a los saltos de mejora, tanto en longitud como triple. Seguro que cuando corrija esos pequeños problemas dará muchas alegrías. Álvaro Guerrero no pasó el corte de los lanzamientos de mejora en martillo y disco, pero mejoró las marcas con las que acudía a ese campeonato. Andrés Santos Salvatierra fue cuarto en triple salto con una marca de 9,90 metros, igualando el puesto que consiguió en pista cubierta. También el próximo año seguirá siendo infantil. El broche de oro lo puso el relevo 4x80 formado por Laura Chávez, Dunia Amor, Yolanda Chávez y Ada Guerrero, que consiguieron subir a lo más alto del podio con una notable superioridad sobre los demás equipos. Y de paso volvieron a realizar la mejor marca andaluza para dejarla en 43 segundos con 30. El entrenador de estos atletas, Antonio Díaz, se siente muy satisfecho con estos resultados y solo lamenta que Carmen Collado no haya podido competir a causa de una inmunoportuna lesión, sin la cual se hubiese conseguido probablemente dos medallas de oro. Por otra parte, la atleta infantil Carmen Collado Román renuncia al nacional por causa de una lesión. Esta temporada y por primera vez se celebra el Campeonato de España Infantil Individual en la modalidad de pruebas combinadas, 80 vallas, salto de longitud y salto de altura, donde solo acuden los 30 primeros atletas del ranking nacional, donde estaba clasificada en sexta posición y con opciones a conseguir medalla. Se espera que para el 11 de junio esté recuperada para poder formar parte del equipo infantil femenino que participará en el Andaluz Infantil por equipos que se celebrará en Motril, Granada.